¿Qué es el programa de la provincia del Neuquén? Hemos trabajado en estos últimos 15 días un convenio con el ministro, con Norberto Yaguar, acerca de programas que tienen que ver con la provincia del Neuquén. Fruticultura, horticultura, frutos secos, ganadería y de las ganaderías, la caprina, porcina, ovina y bovina. Así que un muy buen programa para toda la provincia. Tenemos que ejecutar programas por el orden de los 28 millones de pesos. Fruticultura es venir a asistir la producción en mercados, en calidad, en monitoreos, para que puedan contar con los recursos necesarios para la recolección de la fruta en el momento exacto. Este es el momento que tenemos que llegar con estos fondos. Y también pasar a agregar valor con frutos secos. Y en la parte de ganadería, todo lo que es vientres, reproductores, vamos a trabajar para mejorar la calidad de nuestras majadas, de nuestros rebaños. Así que son muy buenas soluciones para los productores.